¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuáles los callos! ¡Correrán 250 yardas! ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Aborrigue chingando, compadre! ¡Agarrese bien, pelado! ¡Chingales al policial! El sheriff. ¡Suscríbete al canal! ¡Aborrigue chingando, compadre! ¡Agarita! ¡Agarita! Voy a cantar un corrido con tristeza y con dolor para contarles de Antonio García Montemayor en un fatal accidente entregó su alma al creador Iba con rumbo a Laredo Como ya lo han de saber Cuando pasó por la aduana La muerte ya iba con él Comentan los que la vieron disfrazada de mujer Hoy la gente se pregunta Que no es lo que sucedió Porque después del impacto Doño sin vida quedó Pero el cuerpo de la dama Nadie jamás lo encontró ¡Agué! ¡Todo bien! Padre con gran tristeza